Buenos días, nos encontramos en la sede del Centro Empresarial del Estado de México en entrevista con el licenciado Marco Antonio Gutiérrez Alvarado, presidente de esta central empresarial. Nos gustaría conocer un poco más acerca del proyecto que tiene el centro empresarial dependiente Coparmex con respecto a lo que se avecina a la toma de protesta y a los planes que tiene esta central para el nuevo gobierno que inicia el primero de diciembre. Bueno, hoy lo mencioné en mi discurso, hoy tenemos nuevo presidente de la República, es un presidente de todos los mexicanos que tenemos que apoyar social, subsidiaria y solidariamente con la finalidad de que México salga adelante. Tenemos que dar al presidente el voto de confianza y apoyarlo en la medida de lo posible y toda la sociedad que la conformamos desde sus trincheras. Independientemente que tengamos que ser críticos en caso de necesario, en caso de no estar de acuerdo por el bien común. ¿Qué significa esto? En la medida de lo posible vamos a apoyarlos para que tengan gobernabilidad, independientemente del partido del que hayan llegado. Hoy tienen que ser gobernantes y tienen que absorber gobernantes para toda su ciudadanía, para todo su municipio en este caso. Pero también seremos muy rudos con ellos en caso de que siga habiendo lo que teníamos en las antiguas administraciones que lo veníamos diciendo palatinamente. Hay un planteamiento de la bancada PRI en el Congreso referente a que el gobierno federal absorba la deuda de los estados y municipios que se encuentran en problemas económicos. ¿Cuál sería el punto de vista de la clase empresarial? Este punto no lo vemos tan mal, pero otra vez lo pagamos todos los mexicanos. Pero si esto se hiciera una vez, quisiera solamente una vez en la historia de México. Entonces, antes de hacer este cambio, antes de pagar lo que no deben los municipios, perfecto, que se paguen. Pero entonces, inmediatamente que se cambien las reglas del juego y que ya no tenga derecho los alcaldes de endeudar a sus municipios las administraciones siguientes. Si no se hacen los cambios antes de dar este paso, no va a servir de nada. Opinamos en Coparmex tres puntos. El primero es que efectivamente, lo veníamos diciendo la vez pasada, es una burla para la ciudadanía, que solamente dos pesos. Nadie vive con el salario mínimo, ni A, B o C. Pero también en Coparmex tomamos como una decisión completamente populista favoreciendo a algunos gobernadores que pedían a gritos que no tuvieran zona C. ¿De qué sirve? ¿En qué ayudó realmente a la clase trabajadora? Solamente ayudó a los partidos políticos a hacerse más famosos, a que vean que están trabajando por la sociedad. Pero eso no significa que les hayan beneficiado. Solamente quieren tener a la mayoría de las gentes contentas. Y más de los estados tenían tipo C. Esto no le ayuda en nada a los mexicanos. Por ahí dije algunas palabras la vez pasada, y don Pedro Ferrez de Conte tuvo a bien ventilar muchísimas cosas con sus analistas que no veían bien que subiéramos nosotros los empresarios para que se generara más riqueza, se moviera el producto interno y por tanto los empresarios tuviéramos más movilidad, más ventas y más productividad. Muchísimas gracias a ustedes. Licenciado. En la Coparmex estamos seguros que si sacamos las reformas en los próximos seis meses, la sociedad y el gobierno unidos trabajaremos para la generación de más de un millón de empleos anuales, para la generación de riqueza con responsabilidad social, aprovechando el desarrollo, pero sobre todo para disminuir las diferencias que tenemos entre los mexicanos. Los empresarios, los profesionistas, los que hoy tenemos una oportunidad y un trabajo, somos responsables que con esta plataforma de desarrollo, si tenemos estas reformas estructurales, tenemos la responsabilidad de disminuir las diferencias y de dar oportunidades a 12.7 millones de mexicanos que hoy día viven en pobreza extrema. Esa es responsabilidad de todos y no debemos desfallecer y poner lo mejor de nosotros mismos para transformar a México a través de los acuerdos.